¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal. En este caso les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales en el cual iremos a la capital de los muertos, pero antes tendremos que alimentar a estos niños que están sin comer, vayase a saber de hace cuánto están sin comer y a su vez tenemos que averiguar cómo entrar a la capital de los muertos. Así que, vamos allá. A ver qué nos dice va. Bueno, voy a ver si disponemos de los ingredientes necesarios para hacer una ensalada de miel. ¿Y no basta con salpimentar unos cuantos huevos e incorporar algunas verduritas? ¿Cómo? Pues claro que no. Quiero que los clientes les gusten comida de verdad, no porque harías medio hechos. Venga, yo me encargo de preparar el plato y tú vas por los ingredientes. Bueno, aquí hay uno de estos objetos. ¿Ahí qué es? La miel. Ah no, brotes de hadas. Acá seguro está la miel. Sí, son las verduras, ¿no? ¿Dónde sale el símbolo? ¿Ya está todo? ¿Ya está todo? ¿Con esas dos cosas basta? Ahora, pero menudo los ingredientes. Nos van a quedar una ensalada de miel para morirse. ¿De verdad? Hora de comer. Y ahora. Ahora vamos a la taberna seguro. A comer con estos niños. Ahí van. Hay que hacer la ensalada. Esto. Esto. Y esto. Bien. Tenemos la receta. Que no había hecho todo antes. Nos salimos de acá. Y le damos las cosas a los niños. Comienza la cinemática. A ver qué pasa. Vaya. Comentara. afterward. Aguantar. Vos días. El lugar important era. Doute. Doute. ¿Qué es eso? Si no me equivoco, si en vez de estar en celular tuviera en tablet, eso se vería mucho más grande y se vería la escena completa Aunque la capital de los muertos exista, no podemos ir allí si existe en el más allá Puedes ir al más allá hasta que te mueras ¿Tú eres tonto o qué? Llegaréis a la ciudad si compartís grandes recuerdos con los fallecidos Quiero ver a mi madre, falleció cuando yo era pequeña No creo que te vaya a funcionar Tienes razón, no tengo ningún recuerdo suyo Exacto Y por eso bane las claves de esto Porque él sí tiene recuerdos ¡A la mierda! Tengo que hacer todo ese camino De uno en uno En esto es muy mucho Ahí está mejor Activar modo cámara rápida O cortes, no sé qué es lo que voy a hacer Y este King nunca lo sé Tengo una curiosidad de qué hacer ese oso tremenda Pues vamos bien, che Sí, vamos bien Eliminando enemigos Se viene El capital de los muertos No sé ¿Aなたは何が目的で Ilochの積みを求めるか? Sí Sí Loqueでもね 人生も長く生かれば ¿Qué es eso? Qué cosa, ¿no? Qué bonita historia. Si el camino hacia la capital de los muertos se ha abierto, ¿lo habré conseguido yo el deseo de mi madre? A lo mejor ha sido mi obsesión contra las soles que... No se me ocurre nada. Ni a mí. Avance. Me dan un king, gracias. Y un king que no tengo, así que mejor aún. Eventos. De una. Bueno, seguro tenemos que superar todo esto. El ventito. ¿Estará aquello realmente aquí? Si no, no pasa nada. Pero me daría mucha rabia volver con las manos vacías. ¿Pero qué? En la banguita esta. ¿Un ching? ¿Chiquen? ¿Vantango? ¿Qué? Bueno, si tengo un plato... Eso no lo voy a leer. No me va a molestar ni mi pronunciarlo. No pensé que realmente pondrían la escena de enlane igual. Pensé que irían directamente a la capital de los muertos y ya está. Pero mejor. Y ya estaré. ¿Ven ahí? Ok. Y vamos al siguiente. Ah. Muy. Más grande que he visto en mi vida esta noche de cenar el avión. Menudo ejemplar. Desde luego que este no es un bosque cualquiera. Es hora de robar aquello. Abandonan inmediatamente este lugar. Aquí no pueden entrar los humanos. El bosque es de todos. Aquí no veo ningún letrero con tu nombre. El bosque es nuestro. De las hadas. Y aquí no entra nadie sin que lo autorice Harley Quinn. ¿Harley Quinn? ¿Quién es? Da igual. Me importa un pimienta. Habla. ¿Bam versus As? ¿Bam versus As? Le damos a esta. Y ya estaría. Sí, ya estaría. ¡Bam versus As! A juzgar por estas animales tan pesadas que se asoman entre los árboles, seguro que si me adentro, encuentro algo. ¿Eso de ahí será el árbol? Está atrás tuyo. Lo encontré. Está atrás suyo. Chico conoce chica. Aguantad, tan simple. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.